Los directores y guionistas que han participado en la serie Cortocircuito han abordado temas, planteamientos, géneros incluso muy diferentes. Los cortos que veremos a continuación nos llevan del humor o del costumbrismo a la angustia por distintas y acuciantes realidades sociales. Pero como siempre serán sus propios autores quienes nos presentarán los cortometrajes. Es decir, Rosario Zurera nos hablará de Que me mudo. Surge prácticamente la vida real, un hecho real. Yo me estaba mudando y estaba con un compañero que me estaba echando una mano y habíamos ido a comprar unas maderas. Y entonces nos encontramos, yo vivo aquí en Sevilla, en el barrio de La Macarena, donde cada dos por tres, sin que tú te lo entres, te encuentras una procesión. El argumento es dos chavalas, una que se está mudando y la otra que le está echando una mano sin darse cuenta, se queda empotrado el sofá, no hay manera de entrar al sofá ni para adelante ni para atrás. Una vez que lo consiguen, pues salen a la calle y entonces no se dan cuenta de que viven en el barrio de La Macarena, que es Viernes Santo y que está La Macarena ahí. Y que ellas están en la calle con un sofá tan normal como eso. Y el tiempo desde que surge la idea hasta que estaba acabado, prácticamente unos tres meses. Por mi parte no hubo un problema porque prácticamente el guión lo tenía al lado de mi casa, lo tenía ahí en la realidad. Y como fui la primera, fui la primera que arrancó cortocircuito, pues la verdad es que todos los palos me vinieron encima. No tuve ayuda de nadie, me lo tuve que pagar absolutamente todo. Ya a partir de mí ya empezaron a solucionarse los problemas y ya empezó ya Canal Sur a enrollarse y a dar iluminación. Lo más caro ya empezó a subvencionarlo. Me ha salido por 380, nada más. Entre el cuarto convenio y la gente que me debía unas cuantas de pelas, empecé a... A mi lista de morosos, a venga, devolverme el dinero que tengo que hacer el corto, pues me lo pagué todo, yo solita. Lo peor del corto, el calor, los calores, las calores y el acaloramiento. La mayor satisfacción mía personal es haber dado el paso de por fin no trabajar para otro, trabajar para mí. De haber dado el paso de una cosa que yo he pensado hacerla yo. Estaba un poco harta de pensar cosas para los demás y trabajar para los demás. Y yo no me puedo más. Esta ya es la última. ¿De cuándo coño te echan un novio pa' que nos atreven la mutapa? ¡Ay, quítese a la hora en que aprovechamos una semana santa para hacer la mudanza! ¿Y por qué no aprovechamos tan justita el sofá para comer un poco? ¡Estoy desmayada, que ha llevado aquí no sé cuántos días, ¿eh, mi? ¡Empúntale a la urla! ¡Que ya no me muda más! ¡Que ya no me muda más! ¡Si no lloraste porque tengo ahí dentro los pantalones que iban a dar a ti mudanza con este sofá! Pero claro, el mundo de los misterios y yo no somos compatibles. ¡Que ya no me muda más! ¡Que ya no me muda más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cadena. Tenía que venirme las reglas el viernes santo. ¡Ah! ¡Ah! ¡La cadena! ¡Guapa! ¿Esto qué es? ¿Un ovni? ¡A mí, la muchedumbre! ¡Vamos, quiero poder! ¡Vamos! ¡Vamos! Con la uno, dentro Macarena. Estamos hoy aquí, en Andalucía es directo, en una casa, en el sevillanísimo barrio de la Macarena, en la calle Parra. Y por fin, hoy, como vemos, la Macarena ha llegado. Ya cansada, después de tantas horas, y... y... y la gente entregada. Y el barrio entregado. Se hasta le traen los sofales, para que descanse. ¿Pero qué coño pasa la Macarena? ¡Nada, Baldo! ¡Que unas locas faratas les ha dado por mudarse! ¡Pero, tía! ¡No me pido qué, joder! ¿Yo? ¡Pincha la cámara dos! ¡Y mira! ¡Mira! ¡¿Pero, Tía! ¡Pero dónde coños se mete producción, ostras! No me lo puedo de creer ¡Ey! ¡Esperaste! ¡Esperaste! ¡Qué normal! ¡Vamos! ¡Arcielo con ella! ¡No me lo puedo de creer! ¡Auwe! ¡No! ¡Por Dios, Emi! ¡Emi! ¡Otra vez, no, Emi! ¡Ay, Emi, por Dios! ¡Por Dios, venga! ¡Tenemos que meterlo como sea! ¡Aquí va con él! ¡Aquí va con él! ¡Vamos! ¡Eso es del salvante! ¡Vamos, vamos! ¡Ligerito, ligerito! ¡Ligerito, el salvante! ¡Vamos, vamos! ¡Así, así! ¡Menos, menos, menos! ¡Menos, menos! ¡Menos, menos! ¡Iquielo de atrás! ¡Iquielo de atrás! ¡Cústame, izquiero de atrás! ¡Vamos! ¡Ligerito! ¡Derecha! 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 ¡Cústame! ¡Y izquierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Cústame! ¡Sí, así, así, así! ¡Menos, menos, menos! ¡Arriba! 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 ¡Muy, ahora abajo! ¡Abajo! ¡Sí, abajo! ¡Sí, abajo! ¡Derecha! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Qué bonito!